Hola, muy buenas tardes. Este hombre fue identificado como Carlos Jiménez de 40 años. La víctima, quien era propietario de una arrendadora y además ingeniero electrónico, fue hallado sin vida al interior de su apartamento aquí en este edificio, donde estamos ubicados en estos momentos en la calle 52A con 31 del barrio Sotomayor. Pues luego de que sus amigos y sus compañeros de trabajo lo llamaran insistentemente al celular y a su teléfono fijo y él no contestara, decidieron venir hasta acá y visitarlo. Pero al comunicarse con él, él no contestó al citófono y fue por eso que llamaron inmediatamente a la policía, que finalmente lo encontró sin vida. Al parecer por celos fue asesinado el hombre de 40 años que vivía solo con sus mascotas en el tercer piso de este edificio. Él saludaba a todo el mundo cuando salía por su caminata en sus pantalonetas apretadas, porque le fascinaba ponerse pantalonetas apretadas, pero excelente como cualquier otra persona. Vecinos del sector aseguran que el hombre fue degollado en medio de una reunión de amigos el pasado domingo. Hizo una reunión el domingo en la noche y no se sabe qué sucedió dentro del apartamento y lo encontraron muerto. Luego que la víctima, quien era dueño de una inmobiliaria, no se presentara por dos días a su trabajo, las autoridades inspeccionaron el apartamento. Su cuerpo estaba tendido en el suelo con signos de violencia. Dicen que fue muerte violenta. La policía investiga la muerte de Carlos Jiménez, quien según dos habitantes de esta zona era una persona intachable. Excelente, el tipo salía en pantaloneta, en camiseta con el perro, le daba la vuelta a la manzana y el comportamiento, él era excelente, el tipo no mostraba agresividad. Estamos esperando que Medicina Legal nos dé el dictamen definitivo de cuáles fueron las causas de su muerte y pues estamos allí conforme a algunas entrevistas que estamos desarrollando y algunas informaciones que hemos recibido pues tratando de indagar y esclarecer quiénes estuvieron momentos antes con él. Los familiares llegaron al Instituto de Medicina Legal pero prefirieron dar declaraciones. Bueno, sobre los móviles y las causas de este hecho, las autoridades fueron totalmente herméticas. Lo que sí se conoce luego de que se recolectaran algunas pruebas y se avanzara la investigación de la escena del crimen por parte del CTI y de la Fiscalía es que sí se trató del asesinato, por supuesto. Esto solo será confirmado hasta que haya un reporte oficial por parte de las autoridades. Mientras tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado ayer en la tarde al Instituto de Medicina Legal donde hoy será entregado a sus familiares. Es toda la información, me despido desde el barrio Soto Mayor con la cámara de Richard Lora, Carmen Mejía, Oriente Noticias.